Paterna ha puesto en marcha la segunda fase del proyecto de revisión y modernización de las 70 zonas infantiles que hay en el municipio. Ya es Navidad en Paterna. Las luces navideñas se encendieron el pasado martes en los diferentes barrios del municipio como Yomallarga, Casas Verdes, La Cañada y el Núcleo Urbano. Paterna ultima las obras del nuevo retén de policía en La Cañada, ubicado en la entrada de la calle 29 y que cuenta con una extensión de 6.000 metros cuadrados. El pleno de Paterna aprueba pedir a Ferrocarril de la Generalitat Valenciana pasos a nivel de emergencia en Fuente del Jarro, algo con lo que no está de acuerdo Juan Antonio Sagredo por considerarlo una barbaridad que atenta contra la seguridad. Esperamos que estéis disfrutando de este puente, las noticias no podían faltar. Nos vemos el próximo viernes aquí en ComTV.